Es increíble como la marca Jack en este 2021 empieza con nuevos lanzamientos y llega el turno de la Jack C3 Pro, una camioneta que se va a empezar a vender en México y también en Colombia. Así que amigos sean bienvenidos a Comparamotors y hablemos de este producto que cambia bastante. Y parece que fuera un nuevo modelo, pero no es una muy buena actualización que le hacen esta Jack C3 en temas de seguridad, por lo menos en México, porque acá en Colombia este temita sí está bastante regular y ya más adelante hablaremos de eso. Con este facelift bastante profundo, los cambios se concentran en el frontal y estrena faros en dos piezas, luces de conducción diurna en tecnología LED unidas a la parrilla y faros principales en la fascia. En la parte de atrás recibe algunos cambios en los stop y en los bumpers. En el interior de esta nueva Jack C3 Pro no cambia absolutamente nada y mantiene los mismos acabados y el mismo diseño. El tablero se mantiene completamente igual y aún lleva la combinación en piezas suaves al tacto con plásticos estilo fibra de carbono que no es de muy buen gusto y algunos detalles cromados. La gran novedad es que introduce un sistema de infoentretenimiento con una pantalla bastante más grande que ahora es de 10.25 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay y esto no se aplica en el modelo que se vende en Colombia, pero sí en el mercado mexicano. Con una configuración de equipamiento que entre lo más destacable es que a partir de ahora se suman bolsas de aire laterales y de tipo cortina desde el equipamiento base, esto para el mercado mexicano, porque acá en Colombia solamente colocan dos bolsas de aire que es para el piloto y el copiloto. Volviendo al mercado mexicano, incluye frenos ABS, control electrónico de estabilidad y asistente arranque en pendientes y esto sí lo trae el mercado nacional. La nueva Jack 6.3 Pro en la versión más equipada para México cuenta con tapizados en cuero con calefacción en el lado del conductor, llave inteligente, climatizador automático, monitor de presión de neumáticos, cámara de visión 360 y sensores de reversa. Y volviendo al caso nacional, en la única versión que se vende para Colombia solamente trae una cámara de reversa y nada más, la visión 360 solamente se reserva para el mercado mexicano y la variación de precio no es que sea mucha. A nivel mecánico, tanto para Colombia como para México, cuenta con el mismo motor de 4 cilindros, 1.6 litros que genera 118 caballos y 114 libras-pie de torque. Toda esta potencia pasa a la transmisión que puede ser manual de 6 velocidades o una automática CVT y es mucho mejor transmisión. Obviamente la manual, pero por temas de comodidad, pues muchas personas van a comprar la transmisión automática. Y llegamos al punto del precio donde esta JAXE i3 Pro en Colombia solamente se vende en una versión y tiene un valor de $58.990.000 pesos, unos $16.812.000 dólares. Y les recuerdo que esta única versión solamente viene con dos bolsas de aire, por lo menos cuenta con control electrónico de estabilidad, no viene ni con Android Auto ni con CarPlay y tampoco cuenta con ciertos niveles de equipamiento que si trae la versión mexicana. Y hablando del tema de México, la versión más sencilla es la i3 Pro Active con transmisión manual de 6 velocidades a un valor de $339.000 pesos mexicanos, unos $17.000 dólares. En comparación con la versión de Colombia prácticamente cuesta lo mismo, solamente que la de Colombia es mucho más insegura. La siguiente versión es la i3 Pro Active, ahora con transmisión automática CVT a un valor de $358.000 pesos mexicanos, unos $17.952 dólares. Y la versión más equipada es la i3 Pro Connect CVT a un valor de $383.000 pesos mexicanos, unos $19.205 dólares. Los precios son casi lo mismo con respecto a las versiones básicas, pero sí hay una diferencia bastante notable en seguridad y en equipamiento. Muy mal por Jack Colombia, pues que trae un vehículo bastante reducido en estos temas. Llega esta i3 Pro, en ambos mercados compite contra Suzuki Vitara, Renault Duster, Hyundai Creta, Chevrolet Trax y Ford Eco Sport. Así que si usted ha tenido un producto de la marca Jack, por favor en los comentarios cuéntenos todas sus experiencias porque esto es de vital importancia para posibles compradores. Y también hay que decir que muchas personas no gustan de los productos Jack y sobre todo por estos temitas de seguridad y confiabilidad de las marcas chinas. Es cierto, han mejorado, pero todavía les falta bastante. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video. La idea es hacer una comunidad que les guste los autos y saber qué carro comprar. Y por favor también entren a Comparamotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android, donde encontrarán precios de los autos nuevos y noticias del mundo motor. Así que amigos, muchas gracias y nosotros vemos en un próximo video.